Vamos a continuar con el módulo 2 y vamos a dejar unos minutos al final para plantearles un pequeño ejercicio que está vinculado directamente con el ensayo. Hemos recibido varios correos al respecto, hay mucha preocupación y ansiedad por el desarrollo del ensayo, así que vamos a ir implementando a lo largo del curso una serie de muy pequeños ejercicios de no más de una carilla que les va a ayudar a estructurar el mismo. Así que vamos a dejar unos 10-15 minutos al final para abordar este tema. Activo la pantalla y cierro la cámara para facilitar el intercambio. Muy bien. Recuerden que estoy viendo el chat, así que todos aquellos que tienen problemas con el micrófono o demás, escriban. Y al mismo tiempo, si surge alguna dificultad en la transmisión, me lo hacen ver enseguida. Yo además tengo el celular acá, así que, Gaby, si ves algún problema también puedo capturarlo desde el celular, si se llega a cortar o algo. Bueno, la clase pasada quedamos analizando las principales características de lo que denominamos el antropoceno, tratando de entender los principales cambios, tanto de lo que podemos denominar el sistema, digamos, el subsistema humano y a su vez lo que tiene que ver con los principales características o procesos de la biósfera que mantienen la vida tal cual la conocemos actualmente. Hacia el final de la clase les sugerí una charla de estas TED, justamente vinculadas a todos estos cambios globales y procesos que en esta exposición de los que en esta exposición de Johan están muy bien presentados y muy bien agrupados, ¿no es cierto? Les voy a proponer que justamente hacia el final de la clase retomemos este punto para sobre todo conocer todas las impresiones y las perspectivas y qué aspectos les movilizó esta charla TED. Muy bien, evidentemente dentro de todos los procesos que en última instancia nos están explicando toda la variación en el tiempo y esa aceleración fenomenal que sobre todo ocurre hacia finales de la Segunda Guerra Mundial tiene que ver no solo con el crecimiento del sistema económico y de la actividad productiva y económica, sino que obviamente eso es enteramente dependiente del crecimiento poblacional, ¿no? El crecimiento poblacional de las sociedades humanas es realmente exponencial y si vemos proyecciones más recientes como la que muestra este gráfico, en este momento hay mucha discusión de, bueno, efectivamente cuál va a ser la población que va a alcanzar años como el 2050 o el 2100. Por ejemplo, hay un documento de la FAO muy reciente del año 2018 que predice que es altamente probable que la población humana en el 2100 alcance los 11.5 mil millones de personas, lo cual plantea un gran desafío que tiene que ver con, bueno, hoy somos 7 mil millones de personas, 7 mil y poco mil millones de personas para abastecer esos 11.5 mil millones de acuerdo a las técnicas, tecnologías que disponemos hoy para producir alimento y de la forma en que lo hacemos, deberíamos incrementar en un 40% la producción, el volumen de producción de alimentos que tenemos en relación a la actualidad, ¿no? Y eso como se imaginan ya plantea un gran desafío, puesto que quedan muy pocas áreas de aptitud agrícola o agrícola ganadera en el planeta que no hayan sido explotadas, ¿no? O que no estén siendo explotadas o utilizadas actualmente. Sin embargo, surge al mismo tiempo otro dato que tiene que ver no solo con la cantidad de personas y la cantidad de alimentos que se necesita, sino con los patrones de consumo, que es otro de los problemas que vamos a estar analizando en la clase de hoy. Y hay un dato que es muy impactante y es que en ese mismo trabajo de la FAO hay un análisis de cuál es la pérdida de alimento desde que se genera en el predio productivo o en el emprendimiento productivo y efectivamente llega al hogar de cada uno de nosotros y luego es utilizado. En un análisis detallado, obviamente en muchas sociedades, contextos socioeconómicos muy diferentes, muestra que en términos generales nosotros tenemos en la actualidad una pérdida del 40% de los alimentos que se producen no son finalmente consumidos, terminan en la basura. Pueden ser después utilizados en programas de reciclaje y demás, pero hay una estimación que es bastante, tiene una base empírica muy interesante que nos muestra que de la producción actual en todos los procesos de distribución, conservación y luego cómo mismo nosotros administramos los alimentos en nuestras casas, hay una ineficiencia enorme y esa ineficiencia, curiosamente, es del 40%, muy parecido a lo que necesitamos para poder alimentar 11.5 mil millones de personas. Si tienen, muchachos, comentarios con respecto a esto o quieren hacer aportes, por favor, como siempre, bienvenidos, indíquenlos en el chat, diciendo pido la mano o quiero hacer una intervención. La clave, vinculando este tema de cantidad de personas que están en el planeta, pero también los patrones de consumo y sobre todo no solo se refiere a los patrones de consumo de alimentos, sino de energía y los desechos, el volumen de desecho y, bueno, cómo estamos procesando, todo ese, digamos, conjunto de presiones al mismo tiempo es lo que está detrás de gran parte de las afectaciones que vemos a nivel ya de todo el planeta Tierra, de toda la biósfera y que compromete seriamente la sostenibilidad en el tiempo, la sostenibilidad de mantener la vida como la conocemos actualmente. Acá rescaté justamente otro gráfico que ya proyecta hacia adelante algunas predicciones de qué magnitud sería la población humana hacia el final de 2100. Como ustedes ya se imaginan, esto es una aproximación, es una predicción con ciertos grados de probabilidad y basado en ciertos supuestos, ¿no es cierto? Perfectamente podemos seguir siendo 7.3 mil millones en el 2100 o perfectamente podemos ser mucho más si dentro de las próximas décadas aparece otra pandemia, pero que tenga una letalidad mucho mayor que la que está teniendo actualmente el COVID-19, ¿no? Este, esto es un punto importante, ¿no es cierto? No estamos hablando de certezas absolutas, sino que estamos mirando tendencias y sobre esas tendencias hacemos proyecciones hacia adelante partiendo de ciertos supuestos. Pero, como lo indican los tiempos recientes, pueden surgir muchas sorpresas y tener en el 2100 un escenario muy distinto a lo que muchos analistas o instituciones o agencias internacionales están en este momento considerando. El otro gran problema que tenemos obviamente tiene que ver con cuál es la distribución de esos beneficios económicos, ¿no? Recién al empezar la clase estábamos intercambiando con el compañero de Perú, un caso muy interesante en el contexto de la pandemia, puesto que es un país que reaccionó de forma muy rápida, tomó un esquema que muchos analistas denominan de cuarentena rigurosa, y sin embargo ha tenido muchos problemas, digamos, no ha logrado contener la ola de contagio, ¿no? Y bueno, eso tiene una serie de causas que lo explican y bueno, y una parte importante tiene que ver con, es un país que ha crecido mucho, pero tiene una distribución muy desigual de esa riqueza y al mismo tiempo no ha logrado invertir en todos aquellos pilares básicos que indirectamente llegan a condicionar la respuesta. Ese es un buen ejemplo, ¿no es cierto?, de, digamos, de la realidad actual que nos muestra, digamos, no solo las dinámicas y un patrón global que también es bastante universal, que tiene que ver con el crecimiento de la desigualdad, ¿no es cierto?, sino cómo esas debilidades nos quitan resiliencia para sorpresas o eventos sorpresivos como el que estamos en este momento analizando. A ver, seguramente muchos de ustedes tienen comentarios sobre este punto, en este punto, así que abrimos unos minutitos para sus aportes. Anímense, muchachos. Muchas gracias, Sonia, por este link que nos estás pasando por el chat, muy interesante, vamos a estar atentos. Muchas gracias por ese aporte. ¿Algún comentario con respecto a estos puntos que estamos analizando o prefieren continuar? Muy bien, muy bien. Mientras se van organizando y activando continuos despacio la marcha por el curso, pero los aliento nuevamente a que puedan intervenir. Fíjense en la, digamos, para tener la magnitud del problema, ¿no? Esa foto proviene de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y nos muestra estos patrones que tienen que ver a su vez con la segregación espacial de la pobreza, ¿sí? Porque eso es otro aspecto interesante de transformaciones que están ocurriendo en este momento, ¿no es cierto? No solo que no logramos reducir la brecha de la pobreza, sino que el modelo cada vez la incrementa más y además lo segregamos espacialmente. Y ahí, en este diapositivo, ven justamente ese tremendo contraste que lo podemos ver en la ciudad de Buenos Aires, en Cancún, bueno, en millones de lados, donde, bueno, en la parte inferior de la foto tenemos hermosas casas con sus piscinas y del otro lado del muro tenemos una villa miseria, ¿no? La afirmación que aparece aquí, fíjense que nos da una idea de la magnitud. A nivel global nos está indicando de que una de cuatro personas a nivel global vive en condiciones de extrema pobreza, es decir, ni siquiera llega a satisfacer lo que se denominan demandas básicas, o sea, seguramente no tiene acceso a la comida todos los días, ni vivienda, etcétera, etcétera. En ese sentido, cuando estamos analizando este problema, emerge también la tremenda desigualdad en términos de consumo y sobre todo de cuánta materia y energía utilizan las distintas sociedades o países. Eso es extremadamente heterogéneo, ¿no? Y eso, digamos, en el contexto global adquiere mucha importancia en el caso de países como los de América Latina o el caso específico de Uruguay, donde su matriz socioeconómica se encuentra fuertemente dependiente de la explotación de recursos naturales o la generación de commodities. Para todos estos países, los desafíos de sostenibilidad son aún mayores, puesto que su propia actividad económica y su propia estrategia de desarrollo están entenamente dependientes de asegurar la sostenibilidad de su principal capital natural, que en muchos casos tiene que ver con su suelo, su biodiversidad, etcétera. Bueno, acá definiciones ampliamente conocidas por ustedes de que son recursos renovables o no renovables y aquí alguna información ya referida a Uruguay para, digamos, más allá de las tendencias globales, bajar el zoom a algunos países en particular. En el caso de Uruguay, que si lo miramos en el contexto de América del Sur, es uno de los países que tiene junto con Costa Rica la mejor distribución de la riqueza en el contexto de América del Sur y Centroamérica, y sin embargo, miren el dato que está abajo, en Uruguay uno de cada diez niños entre cero y cinco años vive en condiciones de extrema pobreza, ¿no? Y probablemente esto se modifique rápidamente en los próximos días. Eso, digamos, todos estos atributos son ampliamente analizados y desde prácticamente que ingresamos todos a la escuela conocemos esta nomenclatura de países desarrollados en vías de desarrollo o países pobres, ¿no? Esta terminología se ha sofisticado en los últimos años para hablar de economías emergentes y una serie de particularidades, pero en el fondo no hay nada nuevo bajo el sol, es decir, hay un conjunto de atributos que tienen que ver fundamentalmente con indicadores que son socioeconómicos que nos permiten identificar los niveles de desarrollo que tienen las distintas sociedades. Obviamente han emergido nuevos atributos y nuevas formas de análisis muy interesantes que ya incluso empiezan a incorporar, bueno, cuáles son los niveles de satisfacción que tienen las personas, etc. Aspectos muy interesantes, pero digamos, pongámosles rótulos distintos, en definitiva estamos hablando de estos grupos o un conjunto de grupos de países en función de su nivel de desarrollo o de pobreza. Esto es otro dato impactante, ¿no es cierto? Seguramente tiene alguna modificación en los últimos años, pero fíjense, el 81% de la población del planeta se distribuye entre los países que clásicamente denominamos en vías de desarrollos o pobres. Entonces, digamos, como mensaje central de estos minutos, gran parte de esas forzantes, de esos drivers que veíamos en el esquema de shaping, tienen que ver con el crecimiento poblacional, la sobrepoblación en términos de la capacidad de soporte que tiene el planeta, de producción de alimentos, etc. Y ese fenómeno no lo podemos analizar de forma aislada con el problema del consumo excesivo. En este caso, seguramente ustedes conocen los ejercicios que son realmente muy buenos. Bueno, alguien se ha planteado, ¿qué pasa si toda la población de India pasara a tener los mismos patrones de consumo que la población de Estados Unidos? Ustedes saben que en este momento la India, junto con China, son los países que tienen mayor crecimiento poblacional y de hecho está pronosticado que la población de India va a ser mayor que la población de China en el 2050 o en el 2100. Pero fíjense este diagrama que es muy ilustrativo de, bueno, si toda esa población pasara a tener los mismos niveles de consumo de la India, bueno, en términos de planeta, necesitamos cuatro planetas más, además del que actualmente tenemos. Es el equivalente a cinco planetas, ¿no? Hoy día con este patrón de consumo y distribución espacial nos da y bueno, y tenemos serios problemas con uno, pero si aumentara el de la India, tomando como referencia el consumo actual de Estados Unidos, tendríamos que pasar a tener cinco, ¿no? Entonces, es un problema, digamos, que tiene dos dimensiones centrales. Uno es, bueno, cómo mejorar y romper esas brechas de desigualdad, pero al mismo tiempo cómo equilibrar los patrones de consumo. Seguramente para todos los que estamos en este curso que venimos del contexto de América Latina, fíjense en ustedes el enorme impacto que ha tenido cambios en el mismo sentido que han ocurrido solo en China, ¿no es cierto? China, por ejemplo, para que tengamos una idea, ha tenido estos famosos planes decadales, bien al estilo soviético, ¿no? De una economía muy planificada, pero en esos ciclos decadales, China ha movilizado de las condiciones de extrema pobreza a condiciones que nosotros denominamos de clase media, el equivalente de la clase media de Estados Unidos, ¿no? Y ese ciclo ya lo completó dos veces y va por completarlo en una tercera ronda. Y bueno, eso ha tenido consecuencias a nivel global y, por ejemplo, la producción de alimentos es muy destacable. Todo el surgimiento y crecimiento de los cultivos de soja y cómo se emplea en la producción de cerdos tiene que ver con esta transformación, que no es solo de crecimiento de una población, como en el caso de China, sino de cambios en sus patrones de consumo. Entonces, todos estos elementos, como ya todos anticipamos, nos están desafiando en relación a la sostenibilidad ambiental, ¿no? Y, bueno, vemos una cantidad de esfuerzos en ese sentido desde distintos ámbitos, pero desde el punto de vista académico, bueno, hay un esfuerzo importante en, bueno, tratar de generar conocimiento, nuevas formas de entender los efectos del desarrollo humano sobre el planeta, pero lo más importante es, bueno, cómo podemos contribuir, sobre todo hacia la generación de nuevos modelos de desarrollo que superen las limitaciones de los modelos actuales. Varias afirmaciones importantes que aparecen aquí, que tienen que ver con frases simples, pero que capturan los principales patrones que tenemos en la actualidad. Uno de ellos es, bueno, nosotros utilizamos los recursos no renovables como si contáramos con cantidades infinitas, ¿no? Bueno, esto ha dominado la dinámica durante mucho tiempo del consumo de petróleo y, bueno, en todos los sistemas de producción de energía, ¿no es cierto? Y esto ha tenido un cambio muy grande en los últimos años y no solo ha sido por cambios en las reservas de petróleo, sino indirectamente, por ejemplo, por la incidencia del incidente de Fukushima y la necesidad de muchos países de cambiar los componentes de la matriz que estaban sustentados por energía, por producción de energía nuclear a energías renovables, ¿no? Pero lo que es muy interesante, que después vamos a estar analizando cuando entremos en el marco de los ciclos adaptativos y la panarquía, es que muchas de esas tecnologías las conocíamos desde décadas atrás y eso es muy interesante, ¿no? De cómo a veces conocemos las alternativas, tenemos el conocimiento disponible para recorrerlas, pero el contexto no lo permite, ¿no? Y eso vamos a estar profundizando en el tramo medio del curso para entender esos vínculos. Y después el otro problema que señala este diapositivo es que, a su vez, dentro de los recursos renovables, los estamos utilizando de una forma que excede claramente la capacidad de regulación que tiene el sistema biósfera, ¿no? Entonces, tenemos ahí dos patrones que nos condicionan fuertemente la sostenibilidad. Y en esos patrones, obviamente, como ustedes se imaginan, también entra, digamos, todas las externalidades que tienen nuestros sistemas de producción y a su vez de nuestros hábitos y toda nuestra organización en grandes metrópolis y demás, que, bueno, generamos una cantidad de contaminantes que, en muchos casos, la capacidad de la biósfera de procesarlos está ampliamente superado. Y en el pasado reciente hemos tenido problemas globales muy importantes, como fue, por ejemplo, el surgimiento de la capa de ozono y, bueno, y los efectos a nivel del planeta, ¿no? Es muy interesante ese ejemplo del surgimiento del agujero de la capa de ozono, perdón, porque se sospechaba en la década de los 80, estamos hablando de entre los años 85 y 90, de que efectivamente había un agujero en la capa de ozono en el hemisferio sur, sobre todo por la información que empezaba a provenir de los primeros satélites, de los primeros lanzas, estamos hablando de los primeros años 83, 84, y algo que empezaron a detectar estos primeros satélites eran niveles muy altos de radiación ultravioleta justamente a nivel del polo sur. Y es interesante que la primera reacción fue, bueno, evidentemente nuestros sensores en el satélite no están funcionando bien. Y esa actitud, de hecho, se mantuvo durante un par de años hasta que mediciones en las estaciones localizadas en la Antártida empezaron a corroborar ya en situ, la propia superficie, de que efectivamente la información que estaban recabando los satélites era correcta, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Cómo a veces no solo tenemos una gran incapacidad para detectar los impactos, sino que a veces, a pesar de tener la información, por los motivos que sea, entendemos que no son válidos o necesitamos fuentes adicionales, etc. Es una muy linda historia recabada en un artículo de Steve Carpenter vinculado al surgimiento del agujero de la capa de ozono, ¿no? Muy interesante también todo el proceso que viene después a nivel global, ¿no? Cómo hay una franca recuperación y luego ahora de nuevo estamos enfrentando un problema, digamos una marcha atrás y tiene que ver justamente con algunos procesos industriales que por razones económicas siguen generando los componentes que afectan y destruyen el ozono, el ánimo. Fíjense, miren, esto también es interesantísimo. Acá viene una contribución interesante de Álex López durante muchos años, la discusión sobre la sostenibilidad del modelo económico de producción y consumo, y supongo que vas a agregar algo más, pero este es un punto importante que ponés sobre la mesa, Álex, que después vamos a estar analizando en profundidad, que obviamente cuando uno comienza a analizar en detalle estos patrones y empieza a entender los mecanismos causales detrás de los grandes desafíos de la sostenibilidad, obviamente es imposible esquivar la discusión con relación, bueno, cuáles son los modelos de desarrollo que estamos siguiendo a nivel, sea de un país o a nivel regional o global, ¿no? Y eso nos va a abrir un capítulo muy interesante, incluso al final de este archivo, cuando estemos analizando algunas particularidades y limitaciones del sistema económico, ¿no? Pero les quiero hacer reflexionar sobre este gráfico, ¿no? Este gráfico, digamos, nos mostraba una tendencia, este gráfico se termina de construir a finales de la década de los 90, y hace una proyección hacia adelante del consumo anual de petróleo, y bueno, una de las cosas que llamaba la atención es que entraba en colisión con lo que sabíamos eran las reservas de petróleo a nivel global, ¿no es cierto? Y que de hecho también generó grandes transformaciones a nivel de las áreas productivas. Recuerden ustedes que en la primera década del siglo XXI, sobre todo allá por años 2006, 2007, 2008, existió una parte nada menor, importante, por cierto, de producción de alimentos que estaba vinculado a la producción de biocombustibles, y eso tenía que ver con esta colisión entre la demanda y la oferta. Sin embargo, en todos esos años, muy pocos análisis lograron incorporar justamente lo que fue la emergencia del fracking, ¿no? Y sobre todo el impacto del fracking en las reservas de petróleo de Estados Unidos. Fíjense que algo muy curioso, y que nadie tuvo la capacidad de anticipar en los años 80 y 90, que Estados Unidos en el año 2011, 2012, 2013, iba a alcanzar los mismos niveles de reserva de petróleo que tenía, por ejemplo, en la década de los 70, algo totalmente sorpresivo frente a la emergencia de una tecnología que en esos momentos se desconocía, que tiene, por cierto, muchísimas externalidades ambientales, pero que nos muestra un cambio no previsto, y a su vez que impacta en, por ejemplo, en otra forzante clave del sistema, que son las transformaciones del uso del suelo, y cuál es el destino de la producción de alimentos, si es exclusivamente para alimentos, o es para la producción de combustible. En todo ese marco, como ustedes anticiparán, surge hacia los años 90, esto que llamamos las ciencias ambientales, justamente como el intento de una construcción interdisciplinaria que tratara, sobre todo, de analizar los vínculos entre lo que denominamos el ambiente biogeofísico y el desarrollo humano, ¿no? Y, obviamente, este es un campo en plena construcción, y hoy día, en muchos textos, ustedes van a encontrar este mismo nomenclatura de ciencias ambientales, o en muchos textos más recientes, como el artículo que indicamos, la clase pasada, este artículo publicado en One Earth durante este año 2020, se denomina ciencias de la sostenibilidad. Esos son como dos rótulos, obviamente, de iniciativas que tienen muchos vínculos entre sí, ¿no es cierto?, las ciencias ambientales, en definitiva, tratan de desarrollar un marco interdisciplinario, un marco teórico, a partir de la contribución de múltiples disciplinas. Acá tienen un montón de ellas y seguramente están faltando, y además veo un errorcito ahí en geología que vamos a arreglar. Pero lo interesante es que, si lo miramos en la evolución del conocimiento, es muy reciente, digamos, estamos hablando de los años 1990 hacia la actualidad, ¿no? Y bueno, obviamente, como ustedes seguramente ya identificaron, el principal motor que tiene el desarrollo de conocimiento en esta área es precisamente la resolución de problemas, ¿no? Justamente este era el artículo que les mencionaba, que también vamos a dejar un espacio para el análisis el día viernes, porque creo que les va a resultar muy interesante desde múltiples perspectivas, incluso para el desarrollo de su ensayo. Estos aspectos los hemos estado viendo, que tienen que ver con, en ese vínculo, obviamente, los servicios ecosistémicos juegan un papel clave, lo hemos estado definiendo al inicio del curso, pero acá me quiero detener en algunos aspectos centrales, ¿no es cierto? El primero de ellos es que hay servicios como los de soporte, o los de regulación, o mismo los culturales, que en general no son identificados por la sociedad, ¿está? Y eso es una particularidad que era muy notable o destacable hace unos 10 años atrás, 15 años atrás, hoy día, no, digamos, la conciencia en la población de muchos de estos servicios es realmente muy superior, pero sí hay una parte muy importante de la población a nivel global que ignora cuáles son estos servicios, pero lo más importante, ignora cuáles son los mecanismos que nos aseguran estos servicios, y ahí se da otra particularidad, y es que nosotros, sobre todo en el campo del análisis económico, generalmente partimos de la base, o ponemos como supuesto, que la disponibilidad, la provisión de esos servicios ecosistémicos está garantizada, ¿no? Y muchas veces le empezamos a prestar atención cuando estos servicios claves del bienestar comienzan a ser seriamente afectados o directamente desaparecen. Miren el caso de Uruguay, todos los problemas que nosotros ahora le prestamos mucha atención, como por ejemplo, perdón, voy a la... atención como todos los temas de calidad de agua y suministro de agua potable, bueno, le comenzamos a prestar atención hace muchos años atrás, cuando surgió un problema a nivel de la canilla, problemas de olor, de mal sabor, etcétera, hasta previo a eso, desde el ámbito científico, sí existía mucho análisis y preocupación, pero para la población en su conjunto era un problema invisible, ¿no? Y bueno, y así podemos tener una lista gigantesca de ejemplos, ¿no? Esto se conecta con lo que estuvimos, iniciamos la discusión en la clase pasada, ¿no es cierto? Que la identificación y cuantificación de estos servicios, más allá de que lo hagamos en un esquema monetario o lo hagamos de otra manera, independiente de ese aspecto, es realmente muy importante porque es durante ese proceso de identificación, de entender cómo se sostienen y cómo los valoramos, que es cuando comienzan a ser visibles para el ciudadano y para todos los actores directa o indirectamente vinculados con los procesos de toma de decisión. En ese sentido, los servicios de regulación generalmente son absolutamente ignorados, ¿no? Aunque nos resultan absolutamente críticos para la provisión del conjunto de servicios ecosistémicos, o mejor dicho, para asegurar la sostenibilidad de los mismos. Esto en el ámbito económico ha generado múltiples aportes, pero tal vez uno de los aportes más impresionantes proviene de justamente Ostrom, que no solo, como vimos al inicio del curso, sentó las bases para el análisis de la sostenibilidad económica de servicio de sistemas socioecológicos, sino que en Irón Ostrom, como vamos a estar viendo en una clase dedicada exclusivamente a los aportes de Ostrom, justamente se dedicó a estudiar a nivel del planeta todos los ejemplos de administración y cuidado de bienes comunes. Y eso iba desde la pesca, el agua, poques, etcétera. Y este trabajo de Ostrom, nosotros lo tenemos que mirar desde la perspectiva histórica y sobre todo cuando allá a fines de la década de los 60, estamos hablando del año 1969, emerge aquel famoso artículo La tragedia de los comunes. ¿Cuántos de ustedes han leído La tragedia de los comunes? Adelante, intervengan. Adelante, adelante. Escuchamos, Alex. Adelante. Hola. Sí, o sea, es una, es un caso de estudio muy conocido que se utiliza mucho en las carreras de economía para el estudio de la economía ambiental y las fallas de mercado que habla sobre un lago en el que cada productor o pescador decide cómo pescar, cuánto pescar en función de sus propias necesidades y la suma acumulada de cada pescador, de lo que pesca cada pescador genera genera que el recurso sea sobre explotado porque todos tienen incentivos a sacar más de lo que tendrían permitido sacar. Todos tienen problemas a violar el primer acuerdo que sería ir por el camino de la sostenibilidad y que cada uno restrinja su cantidad de consumo o de pescado para resquitar de la laguna y todos violan ese acuerdo porque tienen incentivos a hacerlo, es una falla de mercado que ocurre con los bienes naturales en las cuales no hay un precio fijado sino que el precio lo pone solo vía mercado. Exacto, la tragedia de los comunes como muy bien indica Alex justamente llama la atención sobre la incapacidad del sistema económico de asegurar la sostenibilidad en esos años básicamente de la explotación de recursos naturales por la propia dinámica del sistema económico y de los procesos de toma de decisión. Es interesante volver a leerle, vamos a pasar algún material porque justo el año pasado se cumplieron los 100 años de esa contribución pero la traemos sobre la mesa porque la principal motivación de todo el desarrollo de Ostrom tiene que ver en definitiva con que esa afirmación de Harding en la tragedia de los comunes no es cierta y ella demostró con mucha solvencia y de forma muy robusta que existen muchos ejemplos en el mundo donde se puede administrar de forma sostenible bienes compartidos en contextos socioeconómicos culturales y religiosos realmente diferentes en todos en todos ellos encontramos ejemplos de administración de bienes comunes de muy diversas naturalezas desde tierras productivas bosques uso del agua recursos pesqueros etcétera y lo traigo a cotación porque es imposible terminar de comprender en profundidad todo el aporte de Ostrom si no lo miramos en reacción a ese artículo fundamental que es la tragedia de los comunes alguien quiere hacer algún aporte sobre este punto adelante muy bien hola estamos escuchando muy bien si justo este bueno fue uno de los temas en realidad a los que me motivó para poder investigar a partir de de la discusión que hubo entre Harding y Ostrom y yo creo que Harding olvidó algo muy importante que era la comunicación porque es algo que Ostrom resalta mucho claro que digamos que el espacio o los recursos se pueden acabar de alguna manera o sobreexplotar pero no se consideró mucho el tema de la comunicación que es importante si las personas se comunicaban y llegaban justamente a estos acuerdos que es lo que resalda Ostrom se podría manejar los recursos de alguna de una forma sostenible ¿no? entonces yo creo que el aporte de Ostrom en ese sentido es algo real y que muchas veces pasan en comunidades o incluso con nuestros mismos vecinos ¿no? si nosotros si nosotros llegamos a unos acuerdos podemos decir que que podemos ambos tener beneficios de cierta manera con algunas reglas que es a las que se refiere Ostrom muchas veces ¿no? Mira Peneís muy bueno tu aporte en ese sentido yo creo que otra limitación de del análisis de la tragedia de los comunes limitación en el sentido de que obviamente el fenómeno que está llamando la atención Harding es un fenómeno real que ocurría en esos años en esas décadas y me viene más atrás y sigue ocurriendo ¿no? la limitación del análisis es decir bueno los humanos no tienen capacidad con lidiar este problema o no han sabido hacerlo pero en ese marco veniste complemento con esto que es muy importante es que en el análisis de Harding hay una digamos hay un sobre énfasis en lo que tiene que ver con las estructuras formales ¿no? y en las reglas formales y justamente lo que uno de los aspectos centrales que muestra Ostrom es justamente como muchos arreglos y muchos patrones son de naturaleza informal y que pese a la informalidad muchos de ellos son centenarios o milenarios y han logrado mantenerse en el tiempo a pesar de no estar en un marco jurídico establecido además sino en la cultura y en las prácticas ¿algún otro comentario o aporte en este sentido? muy bien continúo avanzando en ese sentido como les señala este diapositivo en los procesos de toma de decisión digamos históricamente existían dos dos grandes limitaciones que se expresan claramente en estas dos frases subrayadas en rojo el primero es asumir que los sistemas humanos y naturales pueden ser analizados y administrados de forma independiente esto que hoy día de repente nos puede shockear en realidad como ustedes se imaginan ha dominado la dinámica los procesos de toma de decisión y en muchos casos lo sigue haciendo y tiene que ver esto de nuevo con un tema que ya hemos tocado en varias instancias en el desarrollo del curso que tiene que ver con justamente la fragmentación y el reduccionismo y su correlato en los procesos de análisis y toma de decisión y el otro la otra limitación muy importante es asumir que las respuestas que van a tener el que tiene el sistema natural o los sistemas al uso o las presiones humanas es lineal predecible y controlable vamos a ver que justamente estos dos supuestos es lo que domina un paradigma de administración y cuidado sobre todo en el ámbito de los recursos naturales que luego vamos a analizar en profundidad que denominamos el comando control los dos pilares del comando control son estas dos afirmaciones en ese caso que los sistemas humanos naturales pueden ser gestionados de forma independiente y que toda presión va el sistema natural va a responder a nuestras presiones o a nuestros usos de forma predecible y controlable bueno ese justamente como respuesta a estas dos grandes limitaciones que ustedes encuentran el surgimiento de todo este marco de los sistemas socioecológicos si ustedes miran el año de un trabajo que aparece muy citado pero ya con el acrónimo de chance ¿no? que después queda digamos rezagado frente al sistema socioecológico SES el trabajo de chance es de 2007 eso es para ubicarnos en el tiempo cuando comienza este digamos el el surgimiento de todo este marco teórico que hoy denominamos de sistemas socioecológicos y esto es otro aspecto que ya hemos analizado que justamente demuestra que en muy pocos casos en realidad la respuesta de los sistemas naturales a nuestras presiones usos ocurren de forma gradual en la mayoría de los casos ocurren de forma no lineal o tenemos múltiples ejemplos de cambios de régimen entonces aquí digamos estamos analizando el contexto del antropoceno y estamos comenzando o estamos entrando en características ya del sistema socioecológico de los sistemas socioecológicos perdón que nos desafían la administración y el cuidado ¿no? lo que en inglés se denomina con el término de stewardship uno de ellos tiene que ver justamente con todos estos atributos que tienen los sistemas socioecológicos de respuestas no lineales de cambios irreversibles de la existencia de cambios de régimen de umbrales que no sabemos dónde están ubicados y que muchas veces nos damos cuenta cuando lo traspasamos ¿tá? ahí les puse una una ilustración de de un volumen especial de Ecology and Society les recomiendo ustedes habrán visto que estamos continuamente haciendo referencia a artículos que están en esta en esta revista que también es de origen relativamente reciente se los pongo en el chat porque Ecology and Society más allá de su de su área de trabajo y de haberse constituido en una revista de muy alto impacto también tiene una parte muy interesante que es una revista que va contracorriente en relación a todo el todas las estrategias editoriales del ámbito científico que hoy digamos dominan toda la la dinámica del sistema ¿no? y entre otras particularidades ¿está? fíjense que y por eso se los pongo aquí los artículos de Ecology and Society son totalmente libres entonces busquen en su en Google o el buscador que estén utilizando Ecology and Society tiene un excelente buscador y y ahí bueno muchos temas que estamos analizando en el curso pueden encontrar ciertos decenas de artículos y muchas veces volúmenes especiales como este de umbrales cambios bruscos perspectivas definiciones y aplicaciones pero ¿por qué les puse esa lámina? ¿por qué les puse esa esa carátula de ese volumen especial más allá de que está vinculado temáticamente al tema al punto que estamos abordando precisamente en este momento se los puse por el diagrama que tiene a la izquierda el camello sobrecargado con esa pluma que se va a agregar sobre la carga ¿no? y es interesante detenernos un minuto ¿no? el 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 ámbito este de de ecology and society digamos emerge dentro de una iniciativa que se conoce con el nombre de resilience alliance ¿no? y y en ese ámbito digamos más allá de de promover la interdisciplina y la y la transdisciplina también han procurado avanzar en lo que es el diálogo ciencia política o lo que es la interacción ciencia arte ¿no? y bueno este en este volumen es un ejemplo de de muy interesante de interacción ciencia arte justamente convocaron una serie de artistas le mostraron el contenido de este volumen especial de college and society y los invitaron a a a realizar una contribución que hiciera referencia a los principales mensajes de este volumen especial y y y lo interesante fue bueno que el seleccionado fue este camello sobrecargado y que justamente la adición de esa pluma va a llevar al colapso ¿no? y es realmente formidable lo que capturó el artista porque es exactamente el tipo de dinámica que nos enfrentamos cuando administramos y cuidamos estos sistemas en general tienen una una cantidad de presiones que no identificamos no visualizamos en este caso representado por la carga del camello y generalmente nos detenemos en el instante previo al cambio brusco en este caso la adición de la pluma y y lo peor es que caemos en la en la ilusión de que de entender el el o tratar de explicamos y gestionamos el cambio brusco en función del último evento que fue la adición de la pluma ¿no? a ver bajemos a tierra para ilustrarlo con un ejemplo que en el caso de Uruguay es muy conocido todos estos problemas que yo le mencionaba de calidad de agua en el caso de Uruguay el primer culpable que surgió frente a esa situación fue básicamente la expansión del cultivo de soja lo cual en esta dinámica es la pluma del sistema los sistemas ya tenían una cantidad de presiones que tenían que ver con otras transformaciones del uso del suelo que habían ocurrido en el pasado entradas de nutrientes que se acumularon por décadas y bueno vino una transformación muy grande se generaron los clásicos problemas de eutrofización y bueno después viene toda la historia de quienes son responsables como distribuimos la distribución de los aportes de nutrientes y demás acá estoy viendo en el chat que Anipaz tiene problemas al escuchar pero estoy viendo que otros indican de que no tienen dificultades al escuchar a ver es una dificultad que tiene María Pupo Magdalena todos indican de que están escuchando bien muchas gracias por el rápido retorno si hay veces que el problema puede estar en la fuente digamos y a veces puede estar en la recepción si Gabriela adelante un momentito como que se entrecortó pero un tema por ejemplo en mi caso de la conexión pero se restableció enseguida no sé si Ani ahora se restableció o seguí sin escuchar sería bueno saberlo por ahí pero por ahora se te viene escuchando bien muchas gracias por la advertencia en el chat como siempre continuamos despacito por este módulo 2 en ese sentido y retomando la imagen del del camello y todo lo que nos sugiere hay un concepto que en realidad lo aprendí del ámbito del diseño del paisaje que lo utilizan de forma cotidiana pero resultaba por lo menos para mí totalmente nuevo no lo conocía que es este concepto del palimpsesto el palimpsesto es un concepto que tiene su origen fundamentalmente en el análisis de pinturas o otros elementos patrimoniales cuando justamente por debajo de una pintura existe otra otra obra no y ese concepto en el caso del paisaje es bien interesante porque justamente hace referencia a toda esa sucesión de procesos históricos que nos terminan explicando la configuración actual de lo que vemos por ejemplo para aquellos que conocen parte de la región de aquí de este del Uruguay Maldonado La Valleja todo el sistema serrano Sierra de las Ánimas Carapé etcétera es muy difícil analizar la matriz de comunidades vegetales y por tanto ecosistemas si nosotros no tenemos en cuenta cambios en el clima que ocurrieron en la transición del Pleistoceno al Aloceno o como en el siglo XVIII y XVII se instalaron por actividad sobre todo los jesuitas varias caleras destinadas a la producción de cal no solo que tenían un 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 mercado importante no solo a nivel de Uruguay sino fundamentalmente dirigido a Buenos Aires y bueno esa producción de cal más allá de estar utilizando un recurso digamos geológico disponible en esas serranías también tenía otro elemento clave que eran los hornos y bueno gran parte de esa de esa energía provino de la explotación justamente del monte serrano y demás monte que luego recursos leñosos que luego pasaron a jugar un rol clave por ejemplo en las crisis en el abastecimiento de energía durante la primera y la segunda guerra mundial todos estos eventos obviamente yo les listé algunos podía haber mencionado también la introducción del ganado en el siglo 15 nos terminan condicionando la configuración actual del sistema y es un verdadero ejemplo de palincesto donde vemos una sustaposición de varios procesos y como suele suceder en todos estos casos del sistema socioecológico tenemos una justaposición de causa siempre estamos hablando de fenómenos multicausales todo este tema de relaciones no lineales irreversibilidad cambios de régimen para aquellos que quieran profundizar les recomiendo este libro que ya lo lo visualizamos prácticamente desde el inicio del curso que tiene que ver con precisiones críticas en naturaleza y sociedades un elemento que digamos nos dificulta este problema que es identificar los cambios de régimen y sobre todo los umbrales críticos disculpen el ruido del mate pero no puedo continuar sin mate tiene que ver con dificultades que nosotros tenemos para experimentar a nivel de ecosistemas por razones operativas y obviamente hay aspectos éticos que también tenemos que tener en cuenta fíjense lo que es la foto que está a la derecha de ustedes esto tiene que ver con un área de experimentos en Estados Unidos en la costa este un sitio famoso que se llama Hoover Broke que luego vamos a estar analizando en detalle cuando analicemos esos procesos claves que nos aseguran la provisión de servicios ecosistémicos ahí lo que ustedes están viendo es una es un bosque y una micro cuenca una micro cuenca ha sido totalmente deforestada y lo que están viendo es un experimento estamos hablando de la década de los 70 un experimento donde se analiza a nivel de intercambio de flujo de agua nutrientes erosión esta micro cuenca totalmente cosechada en relación a cuencas pareadas que están al lado bueno como se imaginarán esto es un experimento difícil de montar por los costos obviamente hay consideraciones éticas que también son importantes considerar muchos de estos experimentos realmente se pudieron implementar en los años 70 80 hoy día implementar un experimento de estos sería mucho más difícil por razones éticas pero vamos a estar viendo esta misma escala de experimentos por ejemplo cuando veamos un problema central que tiene que ver con deterioro de calidad de agua asociado al mal manejo de la fertilización o las consecuencias de sistemas no completos de tratamiento de aguas residuales lo interesante es que más allá de todas estas limitaciones que tenemos en los últimos años ha habido mucho avance en justamente empezar a identificar señales de alerta temprana que nos anticipen a estas transiciones críticas ahí les pongo un review de Nature de hace unos años atrás este tema lo vamos también a abrir en el curso en el tramo medio y se los recomiendo porque es una es una contribución muy buena digamos más allá de todas las dificultades que tenemos tenemos la capacidad de detectar señales de alerta temprana pero eso requiere de base de datos importantes que muchas veces en los países nuestros uno de los problemas que tenemos es la ausencia de bases de datos sobre todo en escalas temporales y espaciales importantes Eugenio tiene un comentario desactivo la cámara y vamos a ti Eugenio mi comentario tiene que ver con que en este ejemplo que estás planteando tú la propia señal que dice tener de la cercanía del umbral presume uno de los asuntos que se plantea antes como uno de los errores la respuesta es lineal y predecible en este caso si la velocidad de recuperación del sistema es lenta porque presumimos que estamos cerca de una perturbación lo cual en principio sería una fuera de interés justamente lo que se dice el mundo si el vamos el es perdón apague la cámara el comentario Eugenio es muy oportuno vamos a ver que nos vamos a concentrar en lo que es el desarrollo de estos indicadores fundamental fundamentalmente a partir de señal de series temporales pero los mismos enfoques se pueden aplicar a análisis espaciales ¿no es cierto? vamos a ver este es un primer artículo que después generó una proliferación una producción científica muy muy interesante pero vamos a ver que en realidad existe una una multiplicidad de tipos de cambio de régimen y vamos a ver que si bien existen algunos indicadores o patrones que son generales como el que tú mencionabas Eugenio la velocidad de recuperación después del shock o el cambio en la variabilidad previo a la ocurrencia de la perturbación o el shock vamos a ver que hay una multiplicidad de alternativas es un campo muy muy interesante porque en el caso del área que yo provengo que es el de la ecología acuática nosotros veníamos muy digamos sesgados por el tema del fenómeno de la autrofización y de los estados alternativos y creíamos que todos los cambios de régimen correspondían a estados alternativos pero vamos a ver que el mundo de los cambios de régimen incluye una diversidad importante vamos a utilizar un trabajo que viene del campo de la oceanografía que yo lo tengo es un área que tiene mucho más desarrollo en esta temática y no muy relevante tu comentario Eugenio lo vamos a analizar en profundidad dejo por acá la reflexión porque nos vamos a entrar de lleno de hecho vamos a dedicar una clase a este tema pero recalco algo que es muy importante digamos estas aproximaciones temporales requieren bueno bases de datos importantes que muchas veces carecemos pero por suerte con el desarrollo de la teledetección y sobre todo con la liberación de imágenes que muchas veces provienen tenemos series temporales de los años 82 en adelante hay muchos aspectos que de repente años atrás no teníamos la menor idea de que íbamos a tener capacidad de analizar y tenemos capacidad de analizar pero es un tema apasionante y que y que le vamos a prestar mucha atención porque es una de las áreas donde tenemos digamos más avance todavía no entendemos todos los mecanismos asociados a los cambios bruscos de régimen pero sí estamos avanzando en por lo menos identificar algunos que presentan señales de que están próximos a un cambio de régimen y luego vamos a profundizar sobre eso sigo perdón ahí tengo una consulta de Alex dice dicen el libro de la teoría general lo compartieron por alguna vía Alex sabes que ese libro de teoría general de sistemas no lo tengo en pdf si alguno de ustedes lo tiene en pdf muy bienvenido y si tienen algunos textos también en pdf nosotros no vamos a divulgar nunca como lo obtuvieron pero resulta útil por favor compártanlo aquí y va acumulando ese acervo de libros que distribuimos al principio a ver continúo con este punto otro de los aspectos que también complejiza los procesos de análisis y toma de decisión es con esto que se denominan efectos diferidos geográfica y temporalmente y que obviamente nos ha cambiado incluso las escalas de análisis y muchos casos ha obligado a modificaciones muy importantes en los sistemas de gobernanza que tiene que ver con efectos diferidos geográfica y temporalmente hoy les mencionaba un claro ejemplo que tiene que ver con el crecimiento de la población china y sus cambios económicos y bueno y que impacto tiene eso en la producción de demanda de ciertos tipos de alimentos y como eso termina repercutiendo en otra parte del globo en el caso de América Latina estos procesos los conocemos muy bien puesto que hemos estado transcurriendo y navegando sobre ellos y seguimos viviendo con las consecuencias de esos procesos pero obviamente en esta dinámica de cambios de régimen tenemos efectos diferidos temporalmente es decir acciones por ejemplo en muchos de los casos que le nombraba deterioro calidad de agua las consecuencias por ejemplo la autrofización aparecen después de muchos años de que se ha acumulado nutrientes en el sistema el sistema no responde de forma inmediata los primeros años a un exceso en la fertilización o al establecimiento de una ciudad que carece de tratamiento de fluentes o no tiene fases terciarias en ese tratamiento de fluentes eso aparece a los años puesto que el sistema tiene capacidad y resiliencia para sobrellevar esa presión externa pero obviamente esa resiliencia puede ser superada como de hecho sucede y eso es lo que determina en última instancia este tema de lo que llamamos efectos diferidos temporalmente lo interesante es que frente a todos estos elementos que estamos en este momento considerando evidentemente nos movemos en un universo donde existe incertidumbres muy importantes y y eso nos obliga a adoptar decisiones en un contexto muy particular donde obviamente tenemos certezas pero también tenemos incertidumbres y a veces la magnitud de estas incertidumbres pueden ser del mismo orden de la certeza a ver tenemos un aporte en este en esta materia e e e e e e e e dice, yo creo que el error no es asumir que la respuesta de los ecosistemas de luz humano es lineal, predecido y controlable, sino asumir que es la única modalidad de respuesta. Totalmente de acuerdo. Es una buena puntualización porque muchas veces podemos pensar que no existen respuestas lineales o graduales. No, existen. El error es pensar que todo va a seguir ese modelo. Es una buena puntualización y te lo agradezco porque es un detalle que no enfaticé y que es clave. Y ahí continúo con tu aporte. No nos salvamos nunca de las aproximaciones o simplificaciones de linealidad, justamente porque su simplicidad muchas veces son las únicas que podemos hacer. El punto es estar alerta a las limitaciones que implícitamente esa aproximación tiene. Totalmente de acuerdo. Ahí, este es un punto súper interesante porque aquí, digamos, tenemos que ver también la perspectiva del desarrollo del conocimiento. y en esa perspectiva, digamos, si nosotros ponemos sobre la mesa toda la emergencia del aprendizaje automático, esto que ahora llamamos el aprendizaje profundo y demás, bueno, muchas de las limitaciones y simplificaciones que teníamos hace 10, 15, 20 años atrás y que nos obligaba a recurrir hacia modelos más simplificados, hoy esas dificultades comienzan a ser superadas, ¿no? Entonces, eso nos abre la puerta a realmente tener más capacidad de análisis de lo que teníamos antes, a no necesariamente recurrir a modelos más simples, ¿ya? pero como muy bien anota Eugenio, no significa que en determinado rango de presiones el sistema responda de forma gradual, lo importante es que tenemos y esto lo dejo como mensaje clave, un portafolio de alternativas, ¿no? Respuestas graduales, respuestas no lineales o cambios de régimen y lo importante es tener claro digamos dentro de qué escenario o modelo nos estamos moviendo, ¿ya? Muchas veces les mencionaba en el cambio de cambio de régimen el sobrepastoreo en sistemas desérticos, los cambios bruscos asociados al clareamiento colal, el mismo, los mismos procesos de autrofización, bueno, en el caso del sistema climático una de las cosas que más preocupa son justamente los cambios de régimen y si le prestan atención a la literatura un área en la cual se destinan muchos esfuerzos es a la posible transición brusca de la cuenca amazónica y la transformación de un sistema selvático lluvioso lluvioso como es hoy a un sistema arbustivo seco que es interesante porque ese cambio de régimen ya ha ocurrido en la historia del planeta y no entendemos muy bien por qué ocurrió y por qué en cierto momento fue reversible bueno lo importante es no caer en un solo formato o aproximación por eso digamos frente a todas estas limitaciones en el conocimiento es que justamente emerge hacia finales de la década de los 90 con mucha fuerza y si ven los primeros libros sobre pensamiento resiliente estamos hablando del año 2006 es justamente bueno frente a todas estas limitaciones algunas de las cuales les ese número aquí tenemos que explorar algunas alternativas que nos permitan lidiar o manejar los desafíos planteados mientras aumenta nuestra capacidad de entendimiento y nuestra generación de conocimiento ¿ya? en ese sentido recalcar algo que hemos ya hablado en repetidas ocasiones que es justamente bueno el primer paso es la superación de la fragmentación en el sentido de que bueno el reduccionismo sustenta gran parte de la generación del conocimiento nos ha permitido llegar hasta donde llegamos pero si queremos entender y administrar y cuidar estos sistemas parados exclusivamente en el reduccionismo no vamos a poder ¿ya? el otro gran problema es la convivencia con la incertidumbre ¿no? la estos son todos sistemas donde siempre son todos sistemas probabilísticos como hemos visto vamos a estar tomando definiciones decisiones definiendo políticas y siempre con una incertidumbre asociada eso significa que tenemos probabilidad de acertar pero también tenemos probabilidad de fallar ¿ya? y eso es una una realidad con la cual tenemos que aprender a vivir y convivir ¿ya? el otro elemento fundamental que ya lo mencionamos en la presentación del curso es la combinación de saberes y esto es un paso fundamental sobre todo en la perspectiva de alguien que está parado en el ámbito académico es tener la humildad de justamente incorporar que no todo el conocimiento que tenemos se genera en la academia el usuario el tomador de decisión tiene una experiencia tiene conocimiento vinculado a la práctica conocimientos que son claves y que tenemos que tener la capacidad de interaccionar ponerlo sobre la mesa y dialogar con los otros sistemas de conocimiento muchos de los obviamente cuando nosotros estamos analizando estos temas nos lleva inevitablemente a reflexiones mucho más profundas y que tiene que ver bueno en definitiva estos problemas no tienen que ver con nuestros modelos de desarrollo social y económico no tendríamos que incluso pensar en un nuevo contrato social o modificar las bases del mismo y en ese sentido digamos una de las de las limitaciones fundamentales son una serie de carencias que tenemos en el propio sistema económico en el sentido de bueno varias las hemos nombrado a lo largo de estas clases pero el principal problema es que la economía sigue externalizando una cantidad de procesos y de costos que terminan afectando la sostenibilidad del propio sistema económico y de la propia diófera y en ese sentido es que tenemos que entender e interpretar por qué surge estos paradigmas que denominamos la reconexión con la biófera o los límites planetarios es justamente frente a esas crisis y que el primer detonante lo ubicamos en el propio sistema económico es el propio sistema económico el que allá por el año 2007-2008 luego lo vamos a estar analizando es el que digamos emite una señal que esa sí resulta atractivo o de interés para toda la sociedad en el sentido de decir bueno nos vamos por un camino que nos asegure la sostenibilidad del sistema económico obviamente no solo implicaba la sostenibilidad del sistema económico sino de la propia biósfera y aquí tiene que ver con otros temas más profundos que no hemos abierto pero que seguramente lo vamos a abrir en el curso y ahí los invito a preparar los motores porque es muy interesante que tiene que ver bueno ¿cuál es la cosmovisión en la cual estamos parados? es decir si el modelo pasa exclusivamente por el crecimiento económico y dentro del crecimiento económico lo único que está importando es que lo que pasa con un indicador como el PBI bueno eso sabemos que tiene grandes limitaciones y de hecho tenemos toda una serie de escuelas de pensamiento que incluso nos llevan a planteos muy interesantes como el decrecimiento seguramente aquí los compañeros y colegas que vienen del área de economía van a tener mucho para aportar y obviamente y esto refleja claramente la charla inicial que tuvimos hoy con el compañero de Perú obviamente el análisis del desarrollo el crecimiento del PBI nos dice muy poco tenemos que eso sustenta otras cosas pero si no prestamos atención a esos pilares fundamentales como en este caso bueno cuánto es el gasto público en educación o qué nivel de satisfacción hay de los provisión de servicios básicos etcétera es imposible avanzar aquí Alex hace un comentario dice surgen líneas importantes de desarrollo de conocimiento en temas como cuentas ambientales acá José Burlando nos indica que en una maestría internacional se habla sobre concepto de desglobalización bueno todos estos aportes son muy interesantes y nos muestra algo que seguramente todos visualizamos pero que está bueno ponerlo explícitamente sobre la mesa y es que obviamente estamos transitando tiempos de crisis y no tiene que ver con la pandemia sino que venimos en un esquema de desarrollo y económico que digamos tiene fallas por todos lados no solo en términos de mantener la integridad de la biosfera y de la vida como lo conocemos sino que todos los problemas que hablábamos al inicio de la clase de hoy distribución de la riqueza inequidad etcétera lejos de resolverlo lo estamos por ejemplo en el caso de inequidad lo estamos agudizando estos desafíos obviamente se nos presentan en su máxima expresión en muchos países de América Latina sobre todo por su base económica donde en definitiva están sustentados sobre modelos productivos que son extractivistas y donde básicamente dependemos de enteramente de la conservación del capital natural o en muchos casos hemos perdido por una incomprensión o por un mal manejo del mismo a ver acá tenemos un comentario que es muy interesante de acá me aparece en el rótulo Allow que dice el problema de las cuentas ambientales aparentemente que son más un ejercicio académico que en realidad se toman en cuenta en las decisiones de política pública el PBI sigue primando muy acertado tu comentario el el PBI sigue siendo el el indicador en los cuales analizamos todo fíjense en lo que ocurre hoy día con el tema de la pandemia y todos enfrascados en bueno tratar de ver cuánto va a descender el PBI a nivel nacional o a nivel global etcétera y es un indicador que te está indicando que está señalando un nivel de actividad económica pero no te dice más nada que eso si querés entender el nivel de vida digamos cómo se distribuyen los recursos qué fortaleza tiene la sociedad a nivel de educación etcétera el PBI te permite sostener la política social las estrategias económicas etcétera pero no te termina explicando aspectos fundamentales del funcionamiento de una sociedad o su capacidad de de resiliencia frente a sorpresas como la que estamos navegando en estos momentos vamos voy a terminar con esto y voy a dejar un espacio pues son 11 y cuarto para charlar con ustedes sobre dos elementos y cerramos la clase que viene este aporte pero dentro de esas externalidades muchachos es que el tema es que la economía muchas veces y sobre todo este paradigma del crecimiento carece de mecanismos de retroalimentación negativos de hecho podemos citar muchísimos casos donde justamente cuando un bien o un servicio provisto por la naturaleza comienza a escasear o a ser limitante la reacción del sistema es justamente el incremento del precio y acelerar toda una dinámica que lleva a su agotamiento y esto es una de las tantas fallas que tiene el mercado el funcionamiento del mercado entonces aquí se abre un capítulo que es sumamente apasionante y que vamos a tener que que vamos a conversar y ojalá después hacia el final del curso si esto evoluciona bien tengamos un espacio de intercambio presencial pero obviamente si abrimos la cajita del dominio de la economía ahí tenemos en el propio dominio disciplinar una cantidad de limitaciones muy grandes que pasa por algunas que ya nombramos asumir racionalidades en los procesos de toma de decisión como hoy día toda esa área de la economía comportamental cuestiona y nos aportan nuevos enfoques o el 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 tema digamos de esa permanente contradicción y que hoy en el contexto de América Latina adquiere su máxima relevancia sobre digamos los postulados que sostiene el neoliberalismo frente a otros aproximaciones donde el Estado juega un papel más clave y sobre todo en lo que es la provisión de servicios básicos como la educación la salud saneamiento etcétera obviamente es un tema fundamental pero que nos va a llevar varios minutos y varios aportes de ustedes en relación al chat por supuesto tenemos y esto vinculado con el pensamiento latinoamericano tenemos todos los aportes de Masnef en ese sentido muy relevante es una una mirada desde en este caso de Chile pero obviamente Masnef tiene un conocimiento de todo el continente y plantea una una serie de reflexiones es muy interesante en el caso de Masnef y sobre todo mucho de el desarrollo teórico que podemos encontrar en ramas por ejemplo vinculadas a lo que en un momento fue las democracias cristianas este término de desarrollo a escala humana y que tiene algunos puntos de conexión con el buen vivir obviamente el buen vivir tiene una complejidad mayor puesto que digamos tiene la capacidad de como ellos establecen de incluir aspiraciones y motivaciones de los componentes humanos y no humanos más allá de la combinación de conocimientos pero bueno es un tema apasionante y que nos va a llevar mucho tiempo quiero parar la presentación aquí y detenerme en dos temitas para cerrar y aprovechar los últimos minutos uno es bueno comentar con ustedes quienes vieron el aporte de Rostrom en la charla de TEDx y luego quiero destinar unos minutitos a un primer ejercicio que se los vamos a dejar por escrito en la plataforma en modo pero que se los voy a explicar aquí para que tiene que ver con el ensayo pero es un primer ejercicio de una carilla que es el paso inicial para facilitar el proceso a ver ¿quién se anima a romper el hielo y indicarme qué aspectos le llamó la atención de la exposición de Rostrom en ese charla TEDx qué aspectos comparte qué aspectos no les gustó o me hubiera gustado que estuvieran integrados en la charla adelante vamos adelante ¿quién se anima a romper el hielo? vamos arriba hoy están todos muy calladitos se ve que el frío ha tenido un impacto muy grande en el metabolismo a ver voy a tener que optar por otra estrategia y elegir un poco al azar un poco no al azar en función de la pantalla que tengo frente a mí a ver Bruna Bruna Santos ¿tú tuviste la oportunidad de ver la charla TEDx? Eugenio me dice que historia no vio la charla no es timidez es falta de argumento no es muy bueno el comentario miren miren a ver vamos a ver Bruna no perdón yo no pude verla perfecto perfecto por lo que veo hay varios que no tuvieron la posibilidad de verlo hasta ahora entonces vamos a hacer lo siguiente por favor traten de verlo de acá al viernes así podemos cerrar el tratamiento de este archivo y nos viene muy bien ese video de esa charla TEDx de de Ostrom entonces vamos a destinar los minutos a lo siguiente le vamos a pedir que desarrollen de acá a este viernes no sino al viernes de la semana siguiente eso es esperen que voy a chequear en el en el calendario estamos hablando de el viernes 5 de junio ¿está? le vamos a pedir que desarrollen en una carilla ¿está? el el caso que han elegido para realizar su ensayo y lo importante y es en una carilla que nos indiquen cuál es la relevancia de ese caso la importancia que ustedes entienden y por qué creen que una perspectiva como la que están incorporando en el curso el marco de sistemas sociocológicos pensamiento resiliente abordajes interdisciplinarios o transdisciplinarios les resulta conveniente o adecuado para el análisis del caso que eligieron queda claro el ejercicio esto se lo vamos a pasar por escrito pero se los adelanto ahora porque seguramente al 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 verlo por escrito capaz que surgen algunas dudas pero les propongo destinemos algunos minutos para precisar este primer paso del ensayo pregúntenos más algunos de ustedes sobre todo al cierre de las clases ha estado haciendo consultas sobre diferentes ejemplos a ver si los podían considerar en el desarrollo del ensayo por supuesto estamos abiertos en ese sentido pueden plantearlos a ver si nos parecen adecuados o no en general por la perspectiva del curso como se imaginarán podemos ir desde temas muy básicos de provisión de servicios valoración mapeo hasta temas de gran complejidad como análisis de sistema de gobernanza etcétera pero adelante supongo que tienen preguntas dudas este es el momento Luis si Néstor en el caso del ensayo yo te había consultado sobre este tema de la visión fragmentada en la gestión de los recursos hídricos de la autoridad nacional del agua en el Perú yo pienso que es de vital importancia dado que en todos estos años de creación de la ANA que ya suma más de una década se han gestionado siempre los recursos hídricos de una manera de una con una visión recortada parcial debido a precisamente porque dependemos nosotros estamos adscritos al Ministerio de Agricultura y la visión que se ha tenido y se tiene en estos momentos es netamente agrarista solamente se toma el recurso hídrico como un tema esencial fundamentalmente para el tema agrario más no se visualiza ni se norma respecto a la utilización de los recursos hídricos por los otros sectores de la producción y de servicio yo creo que este sería un tema para mi ensayo necesito tu opinión mira el tema que estás planteando es sumamente interesante justamente uno de los de los temas que luego vamos hacia el final del curso a estar viendo vinculado a lo que es la evolución de los paradigmas de gestión de administración y cuidado tiene que ver justamente con la evolución a nivel global de la gestión de algunos casos todo lo que es gestión del agua dulce o el agua continental la gestión costera son ámbitos que han sido los principales motores de esos cambios paradigmáticos que nos llevan desde el comando control eso que tú denominas el modelo fragmentados y muy tecnocráticos hacia modelos mucho más avanzados pasando por el manejo integrado manejo adaptativo es un caso muy bueno digamos te apunta a uno de los aportes centrales del curso y me parece muy relevante porque justamente el contexto latinoamericano en mucho Perú es un caso que está siendo analizado muy en detalle te vamos a pasar una el contacto de una investigadora en el Estocolm Resilience Center María Mancilla que ha hecho varios trabajos en los cambios de los sistemas de gobernanza y justamente ha tomado como modelos Perú Brasil y Uruguay también te vamos a conectar con por ejemplo todo un proyecto que nosotros estamos desarrollando acá en el instituto que se llama Gobernagua que tiene que ver justamente con el análisis de casos en Brasil Argentina y Uruguay de grandes crisis en los sistemas de suministro de agua y analizar los procesos de aprendizaje y adaptación que emergen un tema excelente me parece muy apropiado para el curso la idea es que ustedes en un así como muy bien lo hiciste Luis lo explicaste en unos minutos porque era un tema relevante el contexto en que está ocurriendo ese es exactamente el ejercicio que queremos que planteen en una carilla el pedido es para tratar de que sean digamos lo más sintéticos posibles y en ese esfuerzo realmente capturar lo esencial es decir bueno tengo que explicarle a alguien que de repente incluso puede provenir del ámbito de la gestión que no tiene ningún contacto con lo que estamos estudiando tengo que explicarle de una forma muy clara qué es lo que quiero hacer y por qué eso es relevante adelante consultas o dudas que seguramente hay varias hola Néstor de mi parte de YACI acá de Soriano hay una idea por parte del partido político de la región acá del PERI de establecer un perímetro de dos kilómetros y medio de que no se realicen cultivos de soja y bueno se piensa que eso podría volver a en lugar de las pequeñas fincas que están alrededor de la ciudad plantar soja para utilizar para volver a la horticultura proveer alimento a la ciudad y no esa cultura que tenemos de todo lo que viene que comemos viene de Montevideo o Canelones pero también yo pienso tiene varias limitantes porque una las personas que tienen estos pequeños establecimientos largar mano de eso y este bueno el estudio también digamos la ciudad tenemos varios problemas de la gente de problemas respiratorios de asma y eso consultía el tema que estás planteando es sumamente interesante de hecho en 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 alguno de los ensayos que que vamos poniendo vamos a ir poniendo como ejemplo justamente tenés el análisis de este tema de este patrón que se ha consolidado y es que la mayor parte de la población global se concentra en ciudades y cada vez es mayor y eso nos plantea varios desafíos uno es bueno cómo dialoga la matriz urbana con el entorno el tema que estás planteando y también emerge todo un área que hoy día se llama ecología urbana que es bueno cómo podemos diseñar las matrices urbanas para incluso asegurarnos la provisión de servicios fundamentales para el bienestar humano en la propia matriz urbana ese es un tema súper interesante que lo tenés digamos enmarcado dentro de lo que podemos denominar el ordenamiento del territorio en esta en en estos patrones de bueno cada vez se me concentra más gente en el ámbito urbano y eso parece ser una tendencia muy consolidada y que seguramente no se va a revertir más allá de que tenés fenómenos como la nueva ruralidad etcétera pero que además hoy día adquiere una dimensión que es muy relevante y es que una de las cosas que esta pandemia digamos cuestiona es bueno justamente los como hemos organizado los centros de producción de producción en general no solo de alimento fíjense hace unas semanas atrás en el Uruguay tuvimos un colapso total de elástico o sea teníamos un montón de gente haciendo mascarilla y en un momento el cuello de botella fue pero no tenemos elástico y el elástico estaba viniendo todo de China entonces digo pongo este ejemplo para para llamar la atención de que esos modelos de producción excesivamente digamos fragmentados donde yo trato de desarrollar determinada parte del producto donde tengo el mayor beneficio económico y luego ocupicarlo o ensamblarlo o ensamblarlo en otro lugar bueno lo que te muestra esta pandemia es que te puede dejar hasta sin las cosas más básicas ¿no? desde insumos médicos hasta lo que sea y en ese sentido tu ensayo adquiere otra dimensión que hay que pensarla ¿no? bueno si yo tengo una nueva pandemia pero con una tasa de letalidad mucho más grande imagínense un virus con esta misma capacidad de dispersión pero con la mortalidad del ébola bueno tengo que adoptar otras estrategias de aislamiento y cómo lo hago con la provisión de alimentos ¿no? es un tema muy interesante adelante hola Néstor a Ani adelante Ani bueno este mi tema de ensayos sería también vinculado al tema regeneración urbana inclusiva y soluciones urbanas convertibles ya vengo hace unos cuantos años trabajando desde el 2005 2006 este desarrollando este tipo de propuestas para regenerar espacios urbanos degradados a través de la participación y de de inclusión social este y bueno cómo devolver esos espacios no sólo o sea hoy día está muy discutible si solamente las soluciones urbanas naturales pueden este incluir o pueden resolver ciertos problemas que siguen ¿no? como la pobreza y la este la segregación entonces un tema un tema súper interesante de hecho el año pasado tuvimos algunos integrantes estudiantes que justamente venían del área digamos de la antropología y también gente del área de arquitectura y dentro de bueno de todos estos desafíos que plantean matricios urbanas cada vez más grandes y más densificadas muchos de ellos trabajaron sobre los temas de espacio público ¿no? y que tiene que ver con con estos temas ¿no? no sólo es provisión de alimentos o regulación del clima o cómo mitigar las islas de calor en una en una ciudad también tiene que ver con bueno cómo creamos espacios para interacciones sociales que justamente nos rompan o contribuyan a superar esa fragmentación espacial que tenemos muchas veces en la tanto cultural como económica en una ciudad ¿no? un tema súper interesante y también bueno un área de mucho desarrollo que incluso en el contexto latinoamericano tenés ejemplos muy interesantes no sé si has tenido la oportunidad de estudiar todas las transformaciones en Medellín y otras ciudades colombianas en las últimas décadas que son sumamente interesantes en ese sentido sí este no tendría que este acercarme un poco más estos casos que tú mencionas porque he estado más vinculado con casos internacionales más europeos y bueno también un poco lo que ha pasado en Rosario o en San Pablo algunas pero no en Medellín lo que sé que las por ejemplo las bibliotecas parques y eso también es muy interesante esos casos como a partir de esos puntos se han regenerado las sí son sí sí muy interesante tienen cosas operativas como por ejemplo cuando se hizo el campeonato mundial de rugby bueno se ubicó el estadio en el barrio más pobre ¿no es cierto? para obligar a parte de la ciudad más vinculada a ese deporte a cruzar toda la ciudad y entrar en contacto con digamos con el conjunto de la sociedad y no moverse exclusivamente dentro de un circuito muy acotado ¿no? pero me parece un buen muy buen tema a ver acá hay una consulta dice disculpa Néstor no sé si ya se dijo pero no tengo claro cuando se entrega el ensayo el ensayo final se entrega luego que culmina el curso generalmente dejamos el plazo de un mes para eso pero vamos a estamos desarrollando distintos hitos contribuciones que apuntan a ese ensayo como es esta definición del tema porque es relevante porque esta perspectiva que estamos viendo estas perspectivas que estamos viendo en el curso me resultan de utilidad eso obviamente está alimentando la estructura del ensayo y la idea es que ustedes a lo largo del curso vayan haciendo el ejercicio planteándose estos desafíos ese primer ensayo de una carilla que tiene esa consigna que luego se la vamos a dejar por escrito se entrega el viernes el deadline va a ser el viernes 5 de junio o sea dentro de dos semanas creo que hay un aporte que plantea aquí Alex adelante sí también siguiendo un poco con la discusión sobre el tema de la ciudad y cómo revertir los cambios que se han hecho en los entornos urbanos sobre la pérdida de servicios ecosistémicos en las áreas urbanas por ejemplo creo que hay que avanzar bastante en los índices o indicadores de sostenibilidad de las infraestructuras que muchas veces no existe una metodología acordada hay un par de metodologías una del BID que es el INVE y creo que hay otra más una certificadora internacional pero no hay una metodología que sea pública que permita ver o evaluar la infraestructura y su sostenibilidad generalmente cuando se habla de sostenibilidad en infraestructura solo se reduce se reduce al tema de la deficiencia energética cuando en realidad la construcción de los edificios puede ser mucho más sostenible en otros aspectos después una de las cosas que también cuando a lo largo de que ibas haciendo la presentación me surgía que es que en la evaluación de los proyectos tanto de infraestructura como la evaluación económica y social de los proyectos hay un punto que es bastante crítico y no está resuelto para nada es la tasa social de descuento que se utiliza para evaluar las inversiones que se realizan o los proyectos y la rentabilidad que la rentabilidad de los proyectos no tienen consideraciones los beneficios de las generaciones futuras y es muy difícil con una tasa social de descuento de un 1% ya la generación futura vos no estás considerando los beneficios o los costos que tiene que asumir la generación futura y eso es un tema que no está saldado para nada desde el punto de vista académico bueno el tema que está poniendo sobre la mesa es central digamos en justamente todo lo que es capacidad de seguimiento o definición de esquemas de evaluación que asisten a los procesos de toma de decisión obviamente son temáticas muy relevantes para realizar ensayos y desde la perspectiva de este curso porque ahí tenemos grandes dificultades incluso si nosotros miramos las herramientas de gestión ambiental que podemos tener en cada uno de los países todos sabemos que en esas herramientas por más que están en la normativa tienen una cantidad de carencias de debilidades que no se pueden mantener o postergar en el tiempo no muy interesante ese tema Alex y obviamente totalmente apropiado que tiene que ver con herramientas que asisten a la evaluación desarrollo de indicadores porque algunos indicadores pueden estar resultando inapropiados o no nos asisten o no nos permiten responder preguntas claves etcétera no muy bueno el tema muy bien gracias Néstor perfecto muy bien les vamos a pasar entonces estas consignas por escrito el viernes vamos a culminar con el tratamiento de este archivo que ustedes ya tienen en PDF y que hemos estado transcurriendo las últimas dos clases y ya vamos a entrar en el en el a entender algunos procesos fundamentales en la provisión de servicios ecosistémicos pero sobre todo para entender los mecanismos que están detrás de estos problemas que hemos identificado como forzantes claves y que afectan la integridad de la biófera y del propio desarrollo social y económico del hombre profundizar obviamente como van a ver eso puede ser objeto de un solo curso semestral pero ahí vamos a tomar algunos procesos claves y lo vamos a discutir para entender por ejemplo la relevancia del cambio climático los problemas que tenemos de conservación de fertilidad de suelo etcétera les mando un gran abrazo a todos y nos estamos viendo el viernes próximo un gran abrazo cuídense saludos bueno hasta el viernes hasta el viernes chao chao muy bien bien